A partir de ahora el protocolo municipal se remitirá a través de correo electrónico a todas las personas interesadas en conocer las actividades que organice el ayuntamiento o en las que el consistorio colabore o participe. Con esta iniciativa no sólo se consigue un importante ahorro sino que se abre el protocolo municipal a todos los ciudadanos que lo deseen. Lo cierto es que la Concejalía de Cultura ya lleva varios meses remitiendo sus invitaciones a través de e-mail. Ahora es el área de protocolo que dirige Pedro Mancebo quien ha decidido sumarse a esta iniciativa. Todos los ciudadanos sean o no de Orihuela que quieran acceder a esta información podrán hacerlo registrando una solicitud a través del registro municipal llevándola directamente al departamento de protocolo o a través del correo electrónico protocolo arroba orihuela punto es. En la solicitud se tendrá que hacer constar nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono del interesado. Se apuesta por las nuevas tecnologías, por la modernización de nuestra administración local, además de la agilidad, la rapidez y la sostenibilidad y el ahorro económico que supone notificar a ciudadanos cualquier actividad, cualquier evento que organiza el ayuntamiento. Para ello se inicia una campaña, se ha enviado a los ciudadanos una notificación estándar donde se pide que se faciliten a todos aquellos que deseen estar informados de todas aquellas actividades y hechos trascendentes en los que participe el ayuntamiento de Orihuela, que faciliten nombre, DNI, dirección, correo electrónico y teléfono para ser notificado, como digo, de todas estas actividades de interés, tanto culturales, lúdicas, de protocolo, por parte del ayuntamiento. Por tanto, invitar a todos los ciudadanos, aquellos que no hayan recibido una notificación de esta personalidad personalizada, pero que quieran estar informados de todo lo que trasciende en el ayuntamiento de Orihuela, pueden ponerse en contacto con la concejalía de protocolo, bien a través del registro de entrada del ayuntamiento, bien a través de una carta dirigida a la propia concejalía, o bien a través del correo electrónico habilitado a tal efecto que es protocolo arroba orihuela punto es. Como digo, una iniciativa que pretende agilizar las comunicaciones con los ciudadanos, que todos estén informados de todas las actividades que se realizan en nuestro municipio por las diferentes concejalías y, sobre todo, ahorrar en papel, ahorrar en gastos y, sobre todo, de una manera sostenible a través del correo electrónico. Por otra parte, Pedro Mancebo ha dado cuenta de las decisiones adoptadas hoy en Junta de Gobierno. Además de los habituales pagos de facturas y certificaciones, Mancebo ha destacado la restricción de tres contratos de alquiler con el fin de optimizar los recursos y, por tanto, fomentar el ahorro. En este caso, se abandonarán los locales que hasta ahora tenía el consistorio en la Plaza de la Salud, destinados a una oficina de turismo y el archivo municipal. La aprobación de muchas relaciones de facturas, certificaciones de contratos que el ayuntamiento mantiene, como es la instalación del alumbrado público en Orihuela Costa, certificaciones de la construcción del centro docente del PAO 25 también en Orihuela Costa, mantenimiento de espacios verdes, adecuación del polidivertivo de la Murada, etcétera. Y quizás lo único, bueno, quizás de más trascendencia es el desistimiento ya efectivo de tres contratos de arrendamiento por parte del consistorio, siguiendo nuestra política de ahorro y de optimización de las instalaciones municipales para albergar dependencias de diferentes concejalías. Por tanto, se ha desistido de tres arrendamientos de locales que se tenían y, a partir de ahora, se utilizarán dependencias municipales para estos menesteres. Gracias.